¡Suscríbete al canal! Autores editores, Bubok o Lulu, en las que descubrirá diferentes maneras para publicar los libros infantiles que ya tiene listos. Incluso podrá obtener regalías por posibles ventas. Gracias a este tipo de portales, Valentina podrá publicar sus libros y llevarlos a más personas para que descubran y disfruten su obra. Recuerda, los libros virtuales pueden ser leídos en tu computador, pero también en tus celulares y otros dispositivos móviles como tablets o iPads. ¡Suscríbete al canal!